Caliente, caliente, ah, ah Hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto y no lo puedo frenar Y no lo puedo frenar Por las noches me despierto a abrazar a la almohada y con deseos de amar Y con deseos de amar ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente, caliente No sé, ¿será que ya no me besas? Caliente, caliente No sé, ¿será que tienes a otra en que tu fuerza se agotra y te gastas harto de amar? Caliente, caliente, ah, ah Caliente, caliente, ah, ah Hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto y no lo puedo frenar Pues da desierto de besos Tú me quieres matar Tú me quieres matar Premio para el caballero que me bese primero No se arrepentirá No se arrepentirá ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente, caliente No sé, ¿será que ya no me besas? Caliente, caliente, caliente No sé, ¿será que tienes a otra en que tu fuerza se agota y te gastas harto de amar? Caliente, 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 ah, ah